Desde el cielo una hermosa mañana Desde el cielo una hermosa mañana La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana bajo Tepella La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana bajo Tepella Suplicante juntaba su mano Suplicante juntaba su mano Y eran mexicanos, eran mexicanos Y eran mexicanos su corte y su paz Y eran mexicanos, eran mexicanos Y eran mexicanos su corte y su paz Su llegada lleno de alegría Su llegada lleno de alegría De luz y armonía De luz y armonía De luz y armonía Todo en la Anahuac De luz y armonía De luz y armonía De luz y armonía Todo en la Anahuac Música Junto al monte pasaba Juan Diego Junto al monte pasaba Juan Diego Música Y acercose luego, acercose luego Y acercose luego al oír cantar Y acercose luego, acercose luego Acercose luego al oír cantar Música Juan Dieguito la Virgen le digo Juan Dieguito la Virgen le digo Este cerro elijo, este cerro elijo Este cerro elijo para ser mi altar Este cerro elijo, este cerro elijo Este cerro elijo para ser mi altar En la cima entre rosas pintadas De la cima entre rosas pintadas Música Su imagen amada Su imagen amada Su imagen amada Se dignó dejar Su imagen amada Su imagen amada Su imagen amada Se dignó dejar Desde entonces para el mexicano Desde entonces para el mexicano Ser guadalupano Ser guadalupano Ser guadalupano Es algo esencial Ser guadalupano Ser guadalupano Ser guadalupano Ser guadalupano Ser guadalupano Es algo esencial Música En sus venas En sus penas se mostra de hinojo En sus penas se mostra de hinojo Y eleva sus ojos Y eleva sus ojos a hacerte pella Desde el cielo una hermosa mañana Desde el cielo una hermosa mañana La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana, la Guadalupana Maguantepella La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana, Maguantepella La Guadalupana Felicidades, felicidades Feliz cumpleaños en este día Felicidades, felicidades Que tengas dicha toda la vida Venimos todos aquí Para expresarte nuestro amor Para desearte lo mejor Y abrazarte con calor Reciben la terminación En esta ofrenda musical Que lleva todo el corazón En un cantar Felicidades, felicidades Feliz cumpleaños en este día Felicidades, felicidades Felicidades, felicidades Que tengas dicha toda la vida Aprovechando la ocasión Todos queremos empezar Lo que sentimos ante ti En un cariño en un cariño de verdad Por ser tu día hay que brindar Con estas copas de licor Que simbolicen esta vez Un gran amor Felicidades, felicidades Feliz cumpleaños en este día Felicidades, felicidades Que tengas dicha toda la vida Que sento un día de ilusión Con mil regalos para ti Que brille más lindo que el sol Que estés alegre de vivir Que para siempre Que para siempre es así Que vivan muchos años más Que nunca de desechar este cantar Felicidades, felicidades Feliz cumpleaños en este día Felicidades, felicidades Felicidades, felicidades Que tengas dicha toda la vida Felicidades Música Música Morenita 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 Mi virgen de esta bella Música Te traigo estas mañanitas Hoy que es tu día especial Todo México te canta con fervor universal Porque eres reina del cielo Madrecita sin igual Te cantan los pajarillos Las estrellas brillan más Las flores lucen hermosas Adornándote tu altar Las flores lucen hermosas Adornándote tu altar Los ángeles en el cielo Te cantan con luz y afán Y nosotros en la tierra Te cantamos madre leal Tu pueblo vibra contento Porque quisiste escudar En Soalla te dejo a Diego Morenita materna Te cantan los pajarillos Las estrellas brillan más Las flores lucen hermosas Adornándote tu altar Las flores lucen hermosas Adornándote tu altar Adornándote tu altar Música 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 Yo quiero ofrecerte un canto valiente Música 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 Yo quiero decirte Música Música Que México te ama Que nunca está triste Porque de nombrarte El alma se inflama Música Tu nombre es el ruido Y el mundo lo sabe Eres nuestro orgullo Eres nuestro orgullo Mi México es tuyo Tú guardas la llave Música Que viva la reina De los mexicanos La que con su hermano Sembró rosa bella Y puso en el cielo Millar esta estrella Música Yo sé que en el cielo Escucha mi canto Música Y sé que con celos Nos jugué tomando Virgencita chula Eres un encanto Música Por patria nos diste Música Ese lindo suelo Música Música Y lo bendeciste Porque era tu anhelo Tener un santuario Cerquita del cielo Música Mi virgen ranchera Mi virgen morena Eres nuestra dueña Mi México es tuyo Mi México es tuyo Y tú su bandera Música Que viva la reina De los mexicanos La que con su hermano Sembró rosa bella Y puso en el cielo Millar esta estrella Música Música Madrecita yo te canto Y te traigo muchas flores Y te traigo mañanita Hoy por ser un día de tu santo Música Ya los pajarillos cantan Ya viene rayando el sol Hoy por ser un día de tu santo Hoy por ser día de tu santo Yo te canto esta canción Música Traigo rosas muy hermosas Rosas coloras con mi Y a todos tus hijos Y a todos tus hijos llegan A felicitarte a ti Música 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 Madrecita de mi vida Madrecita de mi vida No vayas a estar llorando Música Madrecita de mi vida Madrecita de mi vida Madre de mi corazón Hoy por ser día de tu santo Hoy por ser día de tu santo Dios nos dé tu bendición Música 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 Música